Las cosas se ponen intensas entre Andrés y Eliud Pulido, pues luego de que Andrés reclamara a la producción de El Reality, una supuesta trampa por parte de Eliud, el atleta rojo no tardó en responder a sus cuestionamientos, asegurando que ellos no son tramposos como los azules, además de que son buscapleitos, esta situación causó un incómodo momento entre ambos equipos, ¿tú a quién de los dos le das la razón? Gracias por ver el video.